Música ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Y la alegría, la felicidad de esta noche, que en ese momento no se paga. ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! ¡Que se escuche! Bueno, para que todos los escuchen, 3 cierras para formación y... ¡Bravo! ¡Más fuerte y... ¡Bravo! 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 Y que sigan las fiestas, sigan las músicas, y que todo el mundo vayan y se inviertan esta noche, aquí está la música, y que todo el mundo vayan esta noche. Y que sigan las fiestas, 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 sigan las f ¡Suscríbete al canal!